Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hablar de la review de la camiseta de Valencia 2020-2021 Si quieres adquirir esta camiseta, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar cómo hacerlo Ponme en comentarios qué más camisetas quieres ver aquí y en qué año se fundó la Valencia Y ahora sin más, comenzamos Así que ya estamos con esta equipación de Valencia que muchos me habéis pedido que la pidiese Así que Cacagol me la ha mandado y ahora vamos a verla, vamos a analizarla tranquilamente Porque la verdad es que me encanta, ya sabéis que yo antes era el Valencia, ahora ya no Aquí te dejo un vídeo donde lo explico y tenía muchas ganas de que me llegase esta equipación Vamos a empezar a analizarla, la verdad es que en cuanto a material, es un material que no está nada mal La verdad tampoco es el material de las auténticas, pero por 17 dólares 50 creo que costó, pues merece la pena O sea, merece la pena, no es mucho dinero en comparación con lo que te suele gastar una original Y luego lo que muchos me vais a preguntar, tema de diseño, creo que lo podéis ver en cámara, ¿vale? Lo podéis ver en cámara cómo queda Bueno, lo que sí que es cierto es que si nos fijamos, según le dé la luz, lo vais a ver en las fotos que ponga el propio Valencia O que ponga Puma, en este vídeo, en los recursos que ponga Que la camiseta es distinta a cómo se ve que a lo que es luego cuando la tienes en persona Y la puedes ver también en alguna tienda y vas a ver que es distinto Por lo menos a mí me ha parecido que es un azul como más oscuro En cámara se ve mucho más clarito, mucho más celeste, pero ya aquí sí que lo veo más oscuro Más cositas a destacar del tema a nivel diseño y de estético Yo me he estado fijando y esta camiseta, a ver si puedo poner ahora una foto que se compare No es exactamente igual que la foto que yo he encontrado en la página del Valencia, ¿vale? O sea, no es la misma la que venden ellos que esta que viene, pero tampoco sé si es porque cada camiseta Va variando el diseño, que eso también lo hacen algunas marcas No es el caso de Puma, pero si no lo es, la verdad es que aquí en este caso Los chinos no lo han hecho exactamente igual que la foto que pone Puma Aunque para mí, si os digo la verdad, es algo que no tiene mucha importancia Porque a mí lo que me gusta es este concepto Que por cierto, está basado en una de las obras de Joaquín Sorolla Que era un pintor español, la verdad es que es brutal la camiseta en cuanto a diseño Con estos colores en moradito, en blanco, en azul, como digo Y es verdad que no es exactamente igual No están colocadas exactamente igual las líneas Pero sí que se ve el concepto, es parecido Y sinceramente, por lo que cuesta Yo sí que recomiendo comprar la equipación Vamos a empezar a analizarla ahora Empezamos por el escudo Antes de meter los recursos, quiero que veáis esta camiseta que yo tengo del Valencia Os dejo por aquí la review Si no la habéis visto, intentad echarle un vistazo ahora cuando acabe este Y vais a ver que los escudos del Valencia, los chinos Siempre los hacen un poco así, así Un poco endebles, un poco a veces bien arrugados Entonces, no es fallo de esta camiseta en concreto Porque sea la página Cacagol Sino que todos los chinos, vais a ver que el escudo lo hacen así Un poquito, no le digo mal Sino que está un poco arrugado Igual por cómo doblan las camisetas O por cómo tienen el parche este Porque esto al final es un parche del escudo del Valencia Pues no queda del todo perfecto Pero bueno, como digo, para el precio yo creo que está bastante bien Luego el Puma, sí que lo encontramos perfectamente en azul Bien cosido, aquí ningún problema Y la policía de Big Wing, que yo en un momento pensaba que era negra Cuando hice el vídeo de las camisetas del Valencia Que os lo dejo por aquí Pues no, es azul y la verdad es que queda mejor todavía Porque concuadra perfectamente con el Puma La verdad es que me gusta bastante Y ya sabéis que esta camiseta me flipa O sea, es que la metí en mi top de mejores camisetas de la liga Y ya veremos, si no lo habéis visto ya Que igual está en algún otro top El caso es que si nos vamos a la parte de abajo Encontramos la típica etiquetita aquí De la autenticidad de Puma De que la camiseta, bueno, pues tiene aquí un número de serie Y en la parte izquierda la etiqueta de Drive Cell O como se pronuncie, tío Que es la tecnología que ha utilizado Puma Para hacer esta camiseta Como siempre digo, esta camiseta es fake Entonces claro, no la han hecho con esa tecnología Pero aún así te ponen la etiquetita Otra cosa que no he dicho Es que esta camiseta es fan version ¿Vale? Versión aficionado Creo que Cacabón no tiene player version del Valencia Creo que Puma tampoco, si no me equivoco Así que bueno, pues esta no queda tan apretada Queda más holgada Pero aún así queda muy muy bien Nos vamos a la manga derecha Y en este caso encontramos aquí El escudito de Puma Que queda muy muy bien Y justo debajo el parche de la liga Santander Porque, no sé Tampoco había muchas más opciones Creo que el Valencia no juega ni Europa League ni Champions Por lo que sea Esperemos que no descienda este año ¿Verdad? Y luego en la parte izquierda Encontramos el escudito también de Puma Que queda bastante bien Así que bueno La verdad es que me gusta bastante Cómo quedan las mangas Y también me gusta mucho Cómo queda el cuello Este cuello Que es verdad que en fotos Se ve distinto ¿Vale? Las fotos que podéis ver En la página del Valencia o de Puma Se ve distinto Pero me gusta más cómo queda aquí Que lo hacen así como en V Es un cuello que a veces hemos visto también En Adidas De hecho esta camiseta que yo llevo A ver si os podéis fijar vosotros Mejor que yo Esta camiseta es Adidas Y si os fijáis El cuello no es tan distinto Pero bueno Ese pequeño detalle Y no lo he dicho Pero bueno Estoy viendo un poco ahora los recursos Que es una talla M ¿Vale? Es una talla M Yo mido unos 76 Peso 63 kilos más o menos Y me queda como estáis viendo en fotos ¿Vale? Ya vosotros tomad vuestras conclusiones Si os gusta que quede más apretada Menos Pero bueno Ya me la estáis viendo como queda Vamos a pasar a la parte de atrás Pero antes de ello Te recuerdo que si te gustan las camisetas de fútbol Te suscribas a tu canal Porque aquí solo hablamos de eso También si llegas hasta aquí Deja tu like Y activa la campanita ¿Vale? Que los veas Ahora sí que sí Vamos a pasar a la parte de atrás Y estamos ya a la parte de atrás Lo que estáis viendo Es el jugador que he decidido adquirir En este caso Maxi Gómez Yo no sé si me voy a arrepentir En su momento Llegué a pensar en Ferran No con esta camiseta Sino con esta Llegué a pensar en pillarme la de Ferran Menos mal que al final no lo hice Pero a la vez va a ser un jugador muy bueno Así que no sé hasta qué punto Tenía que haber puesto aquí Kangin Lee No sabemos tampoco cuánto va a durar El caso es que bueno Selecione Maxi Gómez Me parece un delantero muy muy bueno Con el 22 No es un número que me gusta mucho Pero bueno ahí está Vamos a la parte de arriba Para ver la inscripción de VCF Espero que lo estéis viendo bien aquí Bueno si no los recursos Os lo habré dejado Y luego la verdad es que la camiseta Por la parte de atrás Ya no tiene el patrón Que sí que tiene por la parte de delante Y simplemente vemos este color así Azul clarito Que queda bastante bien Sobre todo porque En nombre de Maxi Gómez El 22 Va con un azul oscuro Que le contrasta genial O sea queda muy muy bien La combinación Que ya habíamos visto La parte delantera Con el Puma En este caso En azul oscuro Luego ya Para terminar la parte de atrás Solo tenemos que hablar Del escudito del Valencia Que estáis viendo aquí Que está bastante bien O sea como suele ser habitual Y la verdad es que Por la parte de atrás Como digo no tiene más Se queda un pelín sosa Pero es que por la parte de delante Es un camiseta Bueno si se llega hasta aquí Es porque estás interesado En comprar esta camiseta A mí me la ha mandado La página Kaka Gold Te dejo el link En la descripción También te voy a dejar El link a esta camiseta En concreto Por si tú quieres comprarla Con el nombre Con los parches de la liga Son 17,50$ Si no me equivoco Y las preguntas Que siempre me soléis hacer Se las podéis dejar a ellos Al Whatsapp y al Instagram Que os estoy dejando en pantalla Ellos lo van a saber mejor que yo Y ellos están continuamente Actualizando sus políticas Tanto de venta Comerciales Como el tema de los gastos Entonces es mejor Que se lo preguntéis a ellos Que van a ir más actualizados Que cuando veis este vídeo Entonces lo que os digo Yo ahora mismo Hasta donde yo sé El envío es gratis Es gratis Con ePacket Y suele tardar De dos a cinco semanas Aunque es verdad Que con el tema del COVID Está tardando más A mí esta camiseta Me llegó a tardar Un mes y una semana Si no lo recuerdo mal Lo que pasa es que también Hay algún suscriptor de Chile Que me ha dicho Que le han cobrado el envío Y que además Está tardando demasiado en llegar Entonces por eso digo Que les preguntéis a ellos También el tema del pago Yo casi todos los suscriptores Con los que he hablado Han comprado con PayPal Creo que solo se puede pagar así Así que también Pues bueno Si tenéis alguna pregunta Preguntadselo a ellos Si tenéis alguna otra pregunta Que ellos puedan resolver Preguntadme a mí Pero como digo otra vez A lo mejor Es que lo consultéis con ellos Que ellos os van a explicar todos De una manera Que vais a entender perfectamente Y no va a haber ningún problema Un auténtico placer Estar aquí con vosotros Un día más Dejad un like Si os ha gustado este vídeo También os podéis suscribir Aquí a mi izquierda Aquí os voy a dejar la review A la camiseta de Gremio Que también me mandó Esta página CacaGol Para que tú sigas viendo Si te gusta Si no te gusta Cómo trabaja Y de qué calidad Son las camisetas que vende Y nada Muchísimas gracias Como digo por estar Suscríbete a mi Instagram Activa la campanita Dos vídeos al día en diciembre Y lo dicho Que mañana nos vemos Con dos nuevos vídeos Adiós Tchau